Desbordaba el Barra, sin bien el centro, al medio, lo tiene, ¡oh! No, 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 gol si no había posición adelantada, se metía con pelota y todo, Camargo, que lo protesta, pero esto ya es cosa juzgada, no hay bar, no hay posibilidad de ir marcha atrás, es gol anulado, la reiteración nos lo dirá, Nicomigliola nos confirmará si eso estuvo bien, el partido continúa 0 a 0. Qué amargo de línea, ¿no? Dedicado presente a Isiduan, la tecnología que su empresa necesita, optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos, Isiduan es dedicado 2.901.10. Y acá estamos viendo la reiteración, no hay posición adelantada, no hay posición adelantada. La toca en el medio Oliveira, ¿no? Pero hay bar, en el partido que no hay bar es el de Liverpool Peñarol, Peñarol porque el Liverpool no lo avala. Ya me animo a decir que esto es gole. Es muy finita la jugada, ¿eh? Ya me animo a decir que esto es gole. Sí. Lo cierto es que Plaza ha modificado su postura porque los cambios le pueden dar un revulsivo, teniendo en cuenta que Sur se paró por derecha, Albarrazin va unos metros más adelante tratando de ser el enganche, y que le segue el juego justamente a Diogo, que va a tratar obviamente de cambiar su postura. Bueno, atención, señoras y señores, porque puede haber una decisión que incline definitivamente la balanza en este partido. Para mí, si bien es fina, para mí no hay posición adelantada, ¿eh? Mirando la reiteración una sola vez en cámara lenta. Yo no sé. ¿Me puedo meter? Sí, ¿a qué dice usted, Jaro Viz? Para mí, si Diogo de Oliveira la conectó la pelota, es offside de cámara. Para mí, si Diogo de Oliveira conecta la pelota. Sí, eso seguro. Entonces, si él la conecta, me parece que hay offside. Bueno, veremos. Con el respeto que se merece Seño, ¿verdad? No, no, para nada. Esto es un equipo. El Vardir y Mirá. No, y me está faltando el respeto a mí, que yo creo que no fue posición adelantada. Respete un poquito. Para mí fue posición adelantada, pero bueno, es una cuestión ahora de la tecnología. Bueno, veremos, ¿eh? Minuto 78. Minuto 78. De hecho, una incidencia del VAR que puede definir la ventaja en la punta del campeonato para plaza, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta, Leo. ¿Vos estás de acuerdo con esto del VAR? Sí, sí, yo soy varista a ultranza. No, a ver, no estoy de acuerdo con los tiempos que se manejan, con la forma de implementar lo que se maneja, pero sí, estoy a favor del VAR porque después estoy cansado de ver, decir que tal país puso tanta plata en la Colmebol o los grandes nos roban o tal cosa. Si no existiera eso, dejemos el fútbol a la vieja usanza con todas sus cosas. ¿Cómo puede pasar con VAR igual eso? Sí, pero... Sí, ha pasado, ha pasado. Ha pasado. Mirá la semana de Copa Libertadores pasada. Pero los márgenes... Sí, pero casualmente favoreció a todos los brasileños. Está bien, está. Casualmente los errores fueron para todos los brasileños. Bueno, pero... De verdad. Está, pero los márgenes... Bueno, veamos ahora. Ahora... ¿Cómo demora el VAR, eh? Y eso que cierran a las 2 de la mañana. Y le voy a decir otra cosa. Estoy a morir, como dijo el maestro Tavares, con el VAR europeo, esa implementación, que es rápida, que es dinámica, que si bien tiene ese tipo de cosas que pasan más asiduamente, es más cerca del VAR que los defensores del VAR queremos. ¿Usted no está de acuerdo con el VAR? ¿Cuántos minutos lleva detenido el juego? Bueno, sí, está bien, pero eso es parte de lo que yo le digo. No, no, yo... La dinámica, la velocidad. Yo te voy a dar mi... En Europa no es así, yo no sé por qué. Bueno. No es así. Pero bueno, pero busquemos lo que se hace mejor para tratar de imitarlo. No nos fijemos en lo peor para tomar una decisión final. De decir si es si o si no. Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que se desvirtúa el juego con esto, porque ¿sabe por qué? Porque estamos mirando a un árbitro. Estamos mirando la televisión y un árbitro. Y no lo lindo del juego que son los jugadores. Gol. Señoras y señores, hay gol de Plaza a 10 minutos del final. Gol de Plaza de Camargo pone la ventaja. Y ahí tiene el VAR. Sin VAR el partido estaba 0 a 0. Con VAR festeja a Espinel y Plaza abre 6 unidades en la punta del torneo. Lo festejan con delay, pero en definitiva se termina haciendo justicia. Fue gol. Hay gol de Plaza con saludo y todo. Ya me dirá Manu qué dice. La canillera de Camargo le protesta a Deportivo Maldonado, pero no hay lugar a protesta. No hay lugar a protesta. Lo que pasa es que el árbitro no tiene nada que ver. Él está en la cancha y lo que están mirando la reiteración. A ver, veamos. No, no. Estamos viendo. No, no está. Pusieron adelantada. No, no está. No. Sí, claro. Hasta ahí supuestamente no toca la pelota. A ver, estamos haciendo radio y estamos mirando la televisión, pero la gente evidentemente no tiene esta oportunidad. Claro, sí, sí. Porque parece que estuviéramos justamente en simultáneo. No, no. Aquí hubo parte habilitado. Cabecea la pelota, desvía. Y cuando desvía la pelota, el jugador de Plaza está habilitado. Para mí es fina entre que toca la pelota y si el jugador de Plaza no mete el pie justamente ahí. Bueno, por algo demoraron tanto, ¿no? En convalidar el tanto. Pero bueno, es discutible. Yo a lo que voy con relación a esto es que se desvirtúa el juego. El relator no puede relatar el gol. Los jugadores se están festejando un tanto con delay. O sea, se está desvirtuando un juego. Pero bueno, cambia el deporte también. El básquetbolante no tenía triple y cambiaba toda su estrategia. Y ahora tiene triple y hubo un cambio y se tuvo que... Cuando dicen, matan al fútbol. Los que dicen que matan al fútbol siguen viendo fútbol. Siguen consumiendo fútbol. No, yo no digo que lo matan. Yo digo que se desvirtúa el juego. Hay gente que dice... Pero es una realidad, señor. En vez de fijarnos en lo que está peor, fijémonos en lo que está mejor. ¿Sabés por qué? Porque independientemente que a vos te guste o no te guste, a mí me gusta, el bar vino y se va a quedar. Y va a ser parte de esto de acá a 154.000 años. No hay chance ninguna que cambie. Que lo podrán agilizar. Podrán el día de mañana sacar alguna de las instancias. Yo te la llevo. Hay que pulirlo. A mí no me gusta esto. No me gusta tampoco que cada vez que hay una pelota que es claro offside, que es claro offside, no levanten la bandera. Terminan gol, festejás el gol y te levanta la bandera. ¿Me entendés? Porque a mí es una forma de escudarse excesivamente. Sí, sí. Por parte de línea y por parte del árbitro. No, y aparte otra cosa, no miden el hecho de que hacen seguir a un futbolista que está cansado, que está con el ritmo del partido, una jugada que está invalidada. O sea, sacala antes. Lo cierto es que Plaza está ganando. Bueno, hábleme de este gol, sí, que ha cambiado todo. Igual sigue sin pasar demasiado. No, no, lo cierto es que Plaza está ganando y que al margen del VAR o no el VAR, poco le interesa porque está cada vez más cerca de lograr su objetivo. Hoy Plaza, con este resultado, se va a 26 unidades. Le saca 5 a River y 6 a Nacional, que tiene su partido pendiente. Mirá ese pelota por la izquierda ahora. Tic, tac, tic, tac. Casi, casi 45. Viene el centro. Acá hay un hombre, Deportivo Maldonado. Pide penal y se lo dan. Penal para Deportivo Maldonado. No se puede creer. No se puede creer. Hay penal, pero también hay VAR. También hay VAR. Cayó el hombre del Depor. Le vienen a protestarlo de Plaza. Inexorablemente, si el VAR lo llama para decirle que vaya a verla porque creen que no es penal, eso va a pasar. Así que no hay lugar a ningún tipo de reclamos. Hay penal para Deportivo Maldonado, según lo que dictaminó Diego Ribeiro. Un detalle. Ribeiro no dudó un solo instante en pitar la falta. Ahí le toca el pie. Esa es la sensación que nos queda tras el centro, ¿verdad? Y el despeje justamente del defensa del conjunto de Plaza. Le pega, le pega en el piquiardo, claramente. Por lo menos se ve en la reiteración. En el derecho, me dice Nico. Bueno, habrá que ver si hay VAR. Lo van a llamar del VAR. En este momento, Leito, el árbitro del partido que le pide a Mele que se posicione. Sí, hay penal. Hay penal, hay penal. No hay lugar al VAR. Le está pidiendo que se ubique. Sí, al margen de que resta la pelota, el defensa después lo termina tocando, ¿verdad? Claro. No, 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 claro. Bueno, señoras y señores, Mele tendrá la posibilidad de ser el héroe. Y quien empate será Ramos, quizás, el equipo fernandino. De poner el empate. ¿Cuándo? Ya estamos jugando tiempo de adición. ¿Cuánto puede costar ese gol errado por Rizzo? Ese segundo gol. Bueno, el penal le va a dar Conegni. Tomás Conegni. Todavía no vimos cuánto se adiciona. Conegni para castigar de pierna zurda. E incluso, siempre digo lo mismo, el termómetro son los jugadores también aparentemente perjudicados. Y Plaza, las protestas fueron muy tibias, ¿eh? Muy tenues. Como diciendo, mismo el penal. Es así. Y con VAR no tenemos chance. Señoras y señores, Conegni para pegarle a esa pelota. Conegni Riveiro le dice algo a Camargo. También al 29. Alexandra González. Llamativo que remate Conegni, ¿eh? Y se va... ¿Le pegaron a él? ¿Fue la falta sobre él? Me parece que no. Que fue... ¿A González? Sí. Ingresa Leo Joaquín Wigman. Se retiró ya diodo de Oliveira. ¿Número de Wigman? Ah, número de Wigman, cómo no, ya le digo, el de Joaquín, el número 19. Muy bien. Y va a venir el penal. Siete más. Ya tenemos 92 de 97. O sea, que quedan cinco. Y Conegni le va a dar a esa pelota. Está Mele a cuatro metros. Una pelota que puede significar mucho. Y no para hoy, ¿eh? Pensando también en el futuro, en el desenlace del torneo Apertura. El árbitro le dice a Conegni que como de centímetros atrás la pelota. Y ahora sí. Le va a prender de zurda a Conegni. A ver qué pasa. ¿Le pegará cruzado? Brazos en jarra. Conegni salta a Mele. Carrera casi frontal a la pelota. Está ganando Plaza. Tiene para igualarlo Conegni, 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 Conegni. La sacó. La sacó del estadio. Festeja. Se abrazan los jugadores. Con Mele. La pelota fue no cerca del travesaño. No menos de tres metros arriba del travesaño. Y desaprovechó una gran posibilidad Tomás Conegni. Deportivo mal donado. El partido sigue uno a cero, Seño. Qué increíble, ¿no? Cuántas cosas. Primero respira Rizzo. Que se perdió un gol en la hora que podía haberle ya decretado el triunfo al conjunto de Plaza. Después respira el defensa que hizo el penal. Después Mele, teniendo en cuenta que evidentemente estaba ahí sentado en la silla eléctrica. Y respira todo Colonia. Porque Plaza está muy próximo a abrochar un triunfo que le ha costado muchísimo. Y lo del principio, Leo. Me llamó la atención que rematara a este futbolista la pena máxima. Y la carita de Paladino, del técnico deportivo mal donado, que se agarraba la cabeza. No lo puede creer el técnico Francisco Paladino. Y después un dato, ¿no? En el partido anterior, Mele le contuvo un penal a Sudamérica. En esta oportunidad no tuvo que atajar, pero se salva nuevamente el equipo Pata Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!